Hola, mi nombre es Eduardo Briseño, cofundador y director ejecutivo de Mindset Works. El 8 de septiembre nos reuniremos en CADE Educación, un foro en el que desarrollaremos preguntas como ¿Por qué es que el aprendizaje a lo largo de la vida es tan importante y tan relevante hoy en día? ¿Y cómo podemos desarrollarlo? En mi sesión en particular vamos a examinar la mentalidad del crecimiento, algo al que me he dedicado por los últimos 13 años trabajando con la profesora Carol Dweck de Stanford y otros y es algo que es muy importante para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el éxito en las vidas profesionales o personales. Examinaremos cómo desarrollar la mentalidad de crecimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida en nosotros, pero también en el sistema educativo, en los adultos, los profesores y los estudiantes. Los invitamos a ser parte de CADE Educación, del 8 al 10 de septiembre, un espacio de reflexión en el que buscaremos generar propuestas innovadoras para la mejora de la calidad de la educación del Perú. ¡Nos vemos entonces!